hola qué tal estamos en un nuevo vídeo esta vez es veis y así es vamos a hablar un poco de la nueva actualización desde y sí que ya llegó la 1.18 así es bravo bravo ya está la nueva actualización este 14 de junio acaba de salir a cabo de esta nueva actualización y que es lo nuevo que trae vamos a hablar un poco primero que nada primero que nada claro que sí suscríbete al canal suscríbete al canal porque siempre ando subiendo contenido obviamente desde y si de juegos a cama malanes vamos a ver primero el trailer way para disfrutarlo bien con su sonido y todo el pedo y luego ya vamos a hablar de lo que trae y y y y y ¡Gracias! Bueno, pues ahí está Como ven, como ven A mí me gustó, me gustó Vimos ahí varias cositas interesantes Este, vamos a ver qué es lo que Pues lo nuevo, ¿no? Lo nuevo que vienen Lo más importante, güey Porque siempre cuando hay una actualización Pues vienen muchas correcciones De booksitos y la chingada Y algunas cosas que, bueno Pues en detalles Pues el pinche video va a durar muchísimo Vamos a hablar rápidamente Lo más importante, obviamente ¿Qué es lo que dice la nota, no? La nota del parche este Nuevo de Daisy, la 1.18 Nos gustaría agradecer a todos Bueno, que le da gracias A todos los que participaron Ya saben, porque siempre Hay un test, ¿no? Antes de la actualización Vamos a ver qué es lo que dice Estamos muy emocionados De presentar el primer lanzagranadas Ahí lo vimos, ¿no? El primer lanzagranadas en Daisy ¿No? En Daisy el legendario M79, güey A ver, un lanzagranadas en Daisy, güey Ah, la verdad, a ver Por un lado está bien, güey Porque ya saben que de repente Hay vatos que se meten en casas O así Y cómo lo sacas, güey Cómo lo sacas Pues un lanzagranadas Sería más malón Pero bueno, sería muy letal Güey, seré muy letal Un pinche lanzagranadas Ahí en una En un cuarto Vale madre todo Bueno, interesante Vamos a ver qué tal Lanzagranadas A ver cómo va Dice que es de un solo disparo Es capaz de lanzar granadas De fragmentación mortales De 40 milímetros Hasta una distancia De 300 metros Bueno, de 300 metros Interesante, interesante Y abre un nuevo campo De posibilidades para los encuentros Eso es el que ni que Eso es el que ni que Además de las granadas De fragmentación De 40 milímetros También hemos agregado Cuatro granadas De humo diferente Negra, blanca, roja y verde Así como un tipo Especial de granada Que tendrás que buscar En áreas contaminadas A ver, esa es la granada Que hay Que la que ventan Ahí en el En el trailer Se ve, ¿no? Será esa Como una granada de humo, ¿eh? No sé, será esa También presentamos La Claymore, güey Claymore, güey A ver Ay, güey, no sé, güey Esta Claymore, güey Ya sabemos que en muchos juegos La Claymore siempre es Bien castrosa, güey Pero a ver, ¿qué onda, güey? Pero ahí no toparme una Claymore Y pues te manda la chingada, güey Hay que ahora estar bien atentos al piso, ¿eh? Bien atentos al piso Una mina de Direccional Que se detona De forma remota Ah, remota, güey O sea, tú la Tú la La presión no es de De Claymore Pues no sé, güey Dice remota, güey Bueno, los sitios industriales De recolección Pueden producir Explosivos plásticos Ok Que deben Combinarse con una Unidad de detonación remota Ok, muy bien Para detonarlos Desde una distancia segura Los estuches Protectores Se pueden combinar Con el kit De reparación Eléctrica Para fabricar Un dispositivo Explosivo Improvisado Que pueda Aceptar una variedad De explosivos Y bueno Un chingo de cosas, ¿no? De los explosivos También se presenta Por primera vez Un nuevo elemento De evento El lanzador De fútbol artificial Güey, ay, qué bonito Qué bonito Fútbol Él lo vimos en el trailer Él lo vimos en el trailer Comúnmente encontrado En los parques de diversión Este artículo está listo Para iluminar cualquier fiesta Qué bonito Qué bonito O quizás ser utilizado Como una distracción Mientras se trata Con los infectados U otros supervivientes Obviamente que Que va a estar muy útil Güey, o sea Para que se distraigan Y a lo mejor Bueno, también los zombies Güey, para Este, deshacerte un poco De los pinches zombies ¿No? Muy buena, eh Muy buena Muy buena Este Artilugio ¿No? Muy buena Artilugio Para Daisy Míralo aquí Ahí lo vemos Además de las explosiones También hemos agregado Nuestra arma de fuego Más pequeña ¿No? Más pequeña Hasta la fecha La Derringer A ver Derringer La Derringer Una pistola .357 Que muchos se van a identificar Con esta pistolita Porque es pequeña ¿No? Pequeña Les va a gustar Les va a gustar De dos cañones Que se puede ocultar Prácticamente en cualquier lugar Hablando de armas de fuego El rifle revolver Y blaze Ahora Se pueden cortar Ok Muy bien Muy bien Este Agregaron nuevos puntos de interés Que otra cosa Este Pues ahí está Una pinche granada Ahí de gas ¿No? Algo así Pues poco más Poco más De esto De esta actualización Cosas Interesantes Metieron O sea Muchas cositas Interesantes Y este Pues vamos a ver Cómo se comporta Los juegos artificial Van a estar cagaleros No sé si que tan lejos Se van a estar escuchando Pero donde oigas Pues obviamente Va a haber gente A ver No sé si se detonen Al momento De que tú los pongas O remotamente Podría ser Bueno no sé La neta A lo mejor es remoto Ahorita vamos a buscar Vamos a ver Vamos a buscarlo Y a subir Ya saben que ando subiendo Gameplays Del Day A veces no subo Gameplays Pero eso no quiere Que no lo juegue Bueno pues ahí está ¿Qué más? Vamos a ver Ciertos objetivos En torno a Pues nada más A lo mejor hay más detalles Pero obviamente Pues son cosas Pues este Muy Pequeñas Y bueno Correcciones Ya saben Como siempre De errores Y a ver si nos salen Nuevos bugs Como siempre Bueno pues Esa es la actualización 1.18 1.18 Que ya está disponible En DayZ Vamos a estarla probando A ver como va Y bueno pues espero Que les haya gustado Este videito Deja tu like Y suscríbete Ya saben Para más Contenidos Adiós